Buenas chicas, bueno, voy a enseñaros un poco popurrí de compras. Ayer nos fuimos de compras, tenemos una boda al mes que viene, estamos buscando zapatos para todos y nos faltan los zapatos de Alejandro y los míos. O sea, para Alejandro, a ver, no quiere zapato, tampoco le pega un zapato para la boda por lo que lleva, pero tampoco le pega el que es deportiva, pero es que deportiva no puede ser una boda, a no ser que sea una deportiva, rezar de vestir, que tal, que bueno. No sé si va por una cosa en concreto para Alejandro, pero no hay. Las he visto por Amazon y lo más seguro que se las coja, las he visto por Amazon. Yo los zapatos, no vi nada de zapatos para mí, no que un zapato cerrado, quiero un zapato tipo sandalia, así prateado, con un poquito de tacón, tampoco quiero un tacón muy alto, lo primero, porque no voy a estar cómoda, porque llevo mil años sin ponerme tacón, y luego por el tema de estar con niños, pues tampoco. Entonces quiero llevar un tacóncito de unos 8 centímetros, así que es tacón, pero en un uso de 10-12 centímetros, que es un tacóncito medianito, ¿vale? Entonces un tacón como un zapato cómodo, entonces no voy a nadie a ver unos taconazos, digo, ¿dónde vivo con eso? Que ya no, que no, que no puedo. Pero bueno, entonces, me fui a Esfera, y Martín le cogí estas... Uy, lo tiene un poco ahí ya... Menorquinas son, menorquinas creo que son. Pues le cogí estas para Martín para boda, es un 26. Digo, si hubiera una talla más, se lo miraría a ver qué tal, pero la verdad es que el 26, a ver, es su número, ha dado un 25-26, pues le cogí un 26. Y esas estaban de oferta, su precio normal eran 19.99, pero me costaron 13 euros, digo, ponía por 13 euros, súper bien, y en Esfera. Así que esa es para Martín. La de Lucía y los de Dani. Hice compras, luego quedé con mi hermano, y venía con cuatro bolsas, y me lo digo, mira, coge, meto tú en tu coche, digo, luego cuando vengas para acá, para mi casa, digo, porque él vive en otra localidad, digo, coges y me lo traes, y me lo he de venir cargada, da que los zapatos fueron después de meter las cosas al maletero. Entonces, que luego lo demás, eso ya lo, ahora Lucía, os lo enseñaré. Bueno, hemos tenido un accidente pañalístico con Martíncillo, y se ha hecho pis en la casa de mi padre, mientras que yo les he dejado donde mi padre, mientras que yo iba a comprar. ¿Qué pasa? Que me dice mi padre, Sancho, pis, Martín, y yo, vale, pues voy a volver, porque tenía que volver a casa a comprar, digo, no va a ver, le quité todo, se van, vamos, con el culo al aire, digo, voy a cogerle, ya voy a, o qué haces, por terminar de comprar, que me faltaban unas cosas por comprar, digo, ya le cojo y le cojo unos calzoncillitos, para que no vayan a casa con el culo al aire, o con la ropa mojada. ¿Qué pasa? Que no solo ha sido calzoncillitos, pues ya una se lía, se lía, aunque calzoncillos sí le he cogido, le he cogido dos, porque ayer, ya os lo enseñaré, le compré más calzoncillos, y bueno, son unos azules que lleva puestos, y esos amarillitos, la talla 2, 4 años. Yo, como esto nunca viene de más, yo, pues mira, digo, pues le cojo, me han costado 2 euros, vamos, 1 euro cada uno. Luego tenía ofertas, y esta camisa que me ha encantado, para Martín, por 3 euros. Había más tallas, más grandes, pero justamente para Alejandro, no había, creo que era la talla 10, y Alejandro usaba la talla 14. Digo, si lo hubiera para, para Alex, le hubiera cogido otra para Alex, pero no tenía. Para Lucía, hemos visto este mono, que yo pensaba que éramos un camisón, pero al sacarlo, ya como me hace, es un mono. Un rosa, con el pantaloncito, los bolsillitos, Martín, y luego tiene lo que es aquí arriba, esto caladito. Me ha costado 5 euros el mono este. Y es la talla 12, pero que yo se lo he puesto así por encima, digo, te está bien. A mí me lo va a estar bien, para el año y para el que viene. Y la camisa de Martín igual. Y para Alejandro, que ya se la ha puesto, porque ya se ha metido a la piscina, yo tengo talla, el pelo mojado. Un bañador súper chulo, que si me acuerdo, os lo enseñaré. La talla 14 de los que lleva, aquí en Martín. Ah, y también iba a coger la Martín, un pantalón, pero pantalones sueltos, no había, y me salían, más o menos, el conjunto que le he comprado, más o menos, por el precio del pantalón. Entonces, el conjunto es ese pantaloncito, color así, color arena, con bolsillitos, y la parte de arriba, que se la he quitado, porque, como digo, nos hemos metido a la piscina, como he llegado. Y la parte de arriba, pues, más clarito, con un, con un león. Y me ha costado, el conjunto, nueve euros. Y vamos a la, también, luego, en el blog, no sé si los veré, ante las compras, o el blog, no lo sé, eh, estamos haciendo, unas compras, para la casa. Y bueno, he cogido, este paragüero, estos de Amazon, este paragüero, que está aquí la, las rayitas, y luego aquí, es cerrado, no sé si se aprecia. Y me ha costado, creo que, 12 euros, el paragüero. Así, en branquito. Luego, luego, hemos cogido, pintura, especial, para muebles. Ya sé que, hay que echarle, primero, no sé qué, no sé cuánto, yo, mmm, pongo la pintura encima, y ya veamos, por segundo. Se queda bien, además que aquí, vi los comentarios, y la gente decía, que, igual, que había mojolijado, un poquito, ante la parte, que iban a pintar, porque a lo mejor, estuviera, más, no sé, la gente, pues, y otra, decían directamente, que lo pintó encima del mueble, de lo que sea, que iban a pintar, y ya está. A ver si puedo sacarlo, que lo enseño. A ver. Ay Dios mío, por favor, qué difícil, ¿ves? Vale, esmalte sintético, blanco brillo. Este es, y este que me ha costado, 12 o 13 euros. Miene 750 mililitros. Y esto es para pintar, algunas cosas, de muebles de la casa. Como ese mueble, yo lo voy a restaurar, porque lo voy a poner, totalmente, en blanco. Y luego, los pomos, los voy a poner, a ver, si puedo abrirlo, porque. Los voy a poner, lo que son estos, así. Súper bonito. Los pomos, que me costaron 10 o 11 euros, vienen 16. Hay algunos que vienen 10, otros vienen 12, otros vienen 20, pero yo justamente conté, digo, anda, por más falta 16, si había un pack de 16, digo, pues ya está. Pues hasta aquí, esto, cuando me vengan, que no más cosas y tal, lo voy grabando todo, y lo, y lo grabó, y subo todo, las compras conjuntas. Así que nada, nos vemos, nada, para pasar así, así, ¡pum! Buenas, chicas, bueno, estoy, con un calor, insoportable, que calor, me acabo de refrescar un poco, pero es que aún así, hace mucho calor, y bueno, os vengo a enseñar, unas compritas, que estuvimos haciendo el otro día, y bueno, en el, en el Ceya, cogí, una camisa, una camisa para Alejandro, en blanca, blanca lisa, sin más, en manga larga, a ver, es para, para la boda, que tenemos, pero que es para, últimos de agosto, entonces, eh, se las voy a cortar, porque en manga corta, no vi nada, o sea, de verano, casi no había nada, entonces, yo se las voy a cortar, y se las voy a hacer, manga corta, y ya está, y nos costó, nueve con noventa, y luego yo, vi de estos vestidos, que se llevan tantísimo, ahora, de rayas, que estaba rebajado, creo que estaba, de treinta euros, a quince, y son, ay, que se me cae, y son de estos, de, de rayitas, con botones, y ahí tenéis, dos, dos bolsillos, y me llegan a mí, por debajo de las rodillas, ¿qué? Un momento, ¿eh? Vale, hijo, es que, ahora voy, es que están los dos, metidos en la, en la piscina, los dos niños, y bueno, esto es un regalo de Lucía, que le hizo mi hermano, mi cuñada, por su cumbre, y es un conjuntito, de ropa, es el pantalón, es así amarillito, y esto caladito, y como a ella le encanta, tanto las sirenas, pues una camiseta rosa, con tres colas de sirenas, ahí como tendidas, y en el Kiabi, una gorra Martín de Mickey, que no sé dónde la he dejado, pero la tenía puesta, y, ah, bueno, unos calzoncillitos, para Martín, la tenía cuatro o cinco años, cinco euros, y vienen ocho pares, de calzoncillitos, y yo me cogí, esta camiseta, de, de tirante, me cogí la, la XL, porque a mí me gusta ir, anchita, no me gusta ir con la ropa, apretada en verano, porque no, no me gusta, pero cogí en gris, ahí que se me cae todo, en blanquita, en la XL, y lo que sí me cogí, de la talla L, esta rosa, y son las tiras, más anchitas, porque la vi como más grande esta, y estas cada una, tres euros, en el primar, a ver, porque aquí hay cosas, que no son, en el primar, yo me he cogido, tres sujetadores, que son, diez euros los tres, yo me he cogido, este que es un, como unas florecitas, un gris, y un, rosa, y los tres, por diez euros, y unas bragas, para mí, también, que me hacía falta, me hacía falta sujetadores, digo, madre mía, digo, si no, tengo mucho calor, bueno, y en el al campo, a Martín, este bañador, de la patrulla canina, de, para tres años, o sea, le va a valer, para este año, y para el que viene, pues lo veo demasiado, demasiado grande, pone que está oferta a ocho euros, no sé cuánto costaría antes, pero vamos, ya ocho euros, ya está bien, y este igual, antes, doce, noventa, vamos, trece euros, y ahora, seis euros, un bikini para Lucía, de la, de la mini, que viene la parte de arriba, y la parte de, de abajo, de diez años, y para Martín, dos camisetas, cada una, por tres euros, de tirantes, está en color verdecito, y está en un color salmóncito, tres euros, y, Dani, unos zapatos, que la acción falta, y, a Lucía, estas manoletinas, para, la boda que tenemos, en dorada, porque ella va, con un, es el vestido en blanquito, y luego, con unas flores, y en medio de las flores, dorado, y luego, la, el lazo, es dorado, entonces, pues, les pegaban, o granquitas, o doradas, y como gran casnovi, digo, pues, doradas, y ya está, ya está, esa ha sido, todo, la compra, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y me voy a hacer la comida, vamos a comer, y vamos a descansar, un ratillo, porque, no sé a vos, es que, para mí, el vero, se me está pasando, súper, súper volado, o sea, estamos ya a 21 de julio, y la verdad, que es que, todavía, eso de sentarme, y descansar, y decir, que aburrimiento, o me aburro, o, todavía no sé lo que es eso, pero bueno, mejor, una que sea distraída, que esté haciendo cosas, y, y mejor, mejor, así que nada, me pica, me pica aquí, me pica todo ya, con ese calor, a quien le guste el verano, que los disfrute, y a quien no le guste el verano, como a mí, que me gusta más el invierno, que pase rapidito, y que venga el invierno rápido, así que nos vemos, hasta el próximo vídeo.